Y bueno, entre los productos más especiales que elaboramos en el Jardí, hay una combinación que nos gusta muchísimo porque da unos resultados increíbles, que es las urgencias del Jardí. Es como el Rescue o las urgencias del Dr. Batch, pero con otras esencias que permiten una potencia quizá más grande para trabajar todos los aspectos de urgencia, de tristezas fuertes, de dolores, pero también físicos. Es una esencia que está dando unos resultados increíbles. Yo les recomiendo que la prueben y verán que con pocas tomas la persona se calma mucho tanto de ansiedad o de problemas emocionales, como también de temas físicos, de dolores, de... sí, es casi, no diríamos que una panacea, pero es muy buena. Lleva diferentes flores que las de Batch. Lleva solamente de Batch la estrella de Belén, pero lleva tomillo, miren en rama, dientes de deol, clematis 5, rogrow sensitive y también cherry plum red. O sea que con la suma conseguimos no solamente una esencia que vaya bien para casos de dolores y de traumas, sino que va muy bien también para cuando en un hecho traumático hay un desajuste energético importante. Entonces, miren, en rama protege todo el proceso y hace que el proceso de sanación sea mucho más rápido. Con lo cual yo les invito a probar a que esta quizá dentro del set de Batch es la más potente y la que está dando unos resultados más espectaculares. Con lo cual, ¡anímense!